¡Hola viajeras! ¡Feliz lunes! Hoy vamos a hacerles un nuevo vídeo para la sección de Amo a comer y les vamos a cocinar... ¿Qué? ¡Hamburguesita petita! ¡Oh! ¡Hamburguesas caseras de garrón! Entonces, el guapo va a sazonar la carne con sal, pimienta, ajo y un huevo. ¿Un huevo más mucho? Sí, te traeré un huevo. Y yo haré las papas. Yo nunca le he puesto huevo. Vamos a pelarlas y cortarlas para hacerlas fritas y hasta la cena de crepa. ¿Por qué está enferma de la estómago? Sí, es solamente uno como para toda la mezcla y le daba sabor. ¿Por qué no se me lo hace? ¡Ah! 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 ¡Esa! Lo voy a mezclar muy caliente. ¡Ah! Lo voy a hacer con cariño y eso es tu cusada de agua. No lo sacas del gusto. Y de pan con pan, es el limbollo. Parrillero, limbollo. Lo voy a meter con unos 20 minutos para que haga un poquito más de consistencia en la carne. La podemos moler. Eso lo aprendí de un compadre que tiene un canalito en YouTube. Que apenas está empezando, sigan. ¿Quién? La capital. ¿Canalito chiquita? ¡Ah! ¡Ah! Muy bien. Y listo, ya que las tienes cortaditas y desladitas, las vamos a meter en aceite hirviendo. Vamos. Y él está enfermiendo de carbono. Con su acompañante piel. ¿Yo? Sí. Les decía que está enfermita porque come mucha comida y gumanos al parecer. Y... se... ¿Cómo se dice? Sí. Es... Pues inflamó el estómago, le puso una inyección y le puso una inyección. Y le puso una más estómata. Y el foco ahí. Sí. Y conciutando cebolla, estamos esperando que se acabe de calentar y también pues cortaremos el aguacate y pondremos con la cebolla los champignons. y luego le dan forma a la carne después dejar reposar 20 minutos y listo la ponen el carbón y así quedaron ¿Ves esa joya? A ver, ruébala A menos tú, heredicto ¿Y luego cómo le muerdo? ¿Rica? Sí Miren cómo quedó de gruesa la carne Deli Deli Riquísimo Viajeros, bueno, así fue como quedaron las hamburguesas del otro día Estaban deliciosas Salió un poquito caro comprar todo Porque José eligió carne padre Padre Pero, ¿qué tal? ¿Te gustan? Sí, a ti También La recomendación está súper fácil Solamente la carne con condimentos, un huevo Y ya, o sea, carbón Y es mucho amor, claro que sí Y luego vi un tip para las tapas Que era, que si las pones en agua Y estos son todos ya cortadas O sea, que se hacen todo el almidón Salen más rápido en el aceite Y crujen más Crujen, crujen Lo voy a poner a prueba y le digo si a veces es cierto Pero bueno, eso es todo para el video de Amo a Comer Ojalá les haya gustado Díganos qué recetas quieren que intentemos en los comentarios Sigan nuestras redes sociales Suscríbanse a su canal Déganos un like Y que tengan una excelente vida Nos vemos hasta la próxima Bye Mucho, cuídate Hasta luego Chau 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 ¡Gracias!